Ya tenemos ministros y ministras. Hablemos de industria, un ministerio que suele pasar desapercibido. El socialista catalán Jordi Ereu ha sido la persona designada por Pedro Sánchez para ocuparse de esta cartera. Ereu fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011. Previamente había sido concejal de Seguridad y Movilidad. Antes de entrar en política, en los años 90, había trabajado en el puerto de Barcelona, llegando a ser director de marketing de una de sus empresas. Tras su paso por la alcaldía, volvió al sector privado, haciendo lo que los políticos suelen hacer, montar una consultoría. La suya, especializada en políticas urbanas y de Sidi. Pero paralelamente, fue invitado a participar en diversas empresas. En el Consejo de Administración de Aena, en el Consejo Asesor de Ackbar, la empresa que privatizó el agua del área metropolitana de Barcelona en 2014, y desde 2020 es presidente de Ispasat, la operadora del satélite que ofrece internet a zonas rurales y que está controlada por red eléctrica. Una empresa inicialmente pública que luego fue privatizada y que después el Estado rescató a través de diversas fórmulas o maridajes entre lo público y lo privado. EREU también ha participado en Barcelona, Palataforma Empresarial, un ente para asesorar a empresarios. Licenciado en Administración de Empresas por la privada ESADE Business School, Jordi EREU será el ministro que gestionará este año los 4.214 millones que provienen de los fondos Next Generation destinados a los proyectos estratégicos de transición industrial. La elección de EREU tiene diversas lecturas políticas. La primera es la fiel recompensa del PSOE a los exalcaldes de Barcelona que hacen lobby urbanístico y la segunda la persistente creencia del PSOE entre la colaboración público-privada.